Música Una caricia, una voz bien tan suave Sobre tu pelo se vuelve la tarde Eres la fe Y esto lo sabe Todo otro día lo soy como antes Nunca pensé que podría quererme Vente Nada más fascinante Por más que intento arrancarte de mi celos juego No sé qué rayos pasan con mi dignidad Me hago daño sin grato las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Música 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 Música